Pues el GAULA Militar Valle hace presencia a partir de hoy en Tuluá con instalaciones propias para reforzar la seguridad en el municipio. El GAULA Militar Valle ya con estas instalaciones acá en el municipio de Tuluá va a tener un mayor despliegue a nivel departamental. Como todos sabemos la ubicación de Tuluá es una ubicación estratégica, es el corazón del valle, nos va a permitir desarrollar operaciones en el centro y norte del valle con una mayor capacidad de reacción de nuestra unidad operativa. El GAULA Militar en el día de hoy está ocupando acá estas instalaciones que nos da la alcaldía de Tuluá, de tal forma que aquí se va a cantonar un personal de la unidad operativa, un personal de la unidad de inteligencia y un personal de la unidad de prevención para desarrollar las diferentes líneas estratégicas que desarrolla nuestro GAULA Militar Valle. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación entonces que se empiezan a utilizar con los comerciantes, con la comunidad para empezar a operar? Bueno, en cuanto a esta línea de acción, los GAULA Militar, tenemos la línea de emergencia 147, la línea de emergencia 147 es una línea que es un conmutador nacional donde vamos a recibir todas las llamadas, donde la población que sufra algún tipo de evento relacionado con extorsión y secuestro, podamos escucharlos. No solamente extorsión y secuestro, porque recibimos también otro tipo de informaciones y lo que hacemos es canalizarlos a las autoridades competentes de acuerdo a la ubicación donde se esté presentando la anomalía. ¿Cuáles son los trabajos que ya se han podido realizar en Tula y la región? Bueno, acá en lo que va corrido acá el presente año, desde este sector, desde este municipio, se han lanzado varias operaciones de resaltar la desarticulación de una banda dedicada a la extorsión del secuestro en el municipio de Buga, donde se lograron tres capturas en una segunda fase, en una primera fase ya se habían adelantado otras tres capturas, asimismo se han desarrollado cuatro operaciones anti extorsión con resultados tangibles, donde se capturaron personas recibiendo dineros y asimismo se han frustrado durante los últimos 15 días, donde ya, por así decirlo, ya estaba desplegado todo nuestro personal, se han frustrado aproximadamente 20 extorsiones bajo las diferentes modalidades. ¡Gracias!